Autoridades del Ministerio de Industria, encabezadas por el Ministro Omar Paganini, recorrieron obras de UPM2, alojamientos temporales y la planta de Volfer Ingeniería en Paso de los Toros, la cual participa del programa de desarrollo de proveedores de dicho ministerio. Día a día, renovamos nuestro compromiso, proyectando y trabajando por un venturoso porvenir para nuestra ciudad, municipio de Paso de los Toros, gran equipo, mejor gestión. Departamento, para estar al día con el pago. Carly, sería la revancha, excelentes cortes y calidad. Reparto a domicilio, teléfono 4664-6810. Supergas Megal, reparto a domicilio, 4664-2057 y el gas en su casa. La Junta Departamental de Tacuarembó abrió un llamado para ocupar dos cargos de taquígrafos. Bases en nuestra página web e inscripciones en la Secretaría Administrativa. Junta Departamental de Tacuarembó. La verdad que el Uruguay en el centro está cambiando mucho con todo lo que es el desarrollo de la cadena forestal, que se generan puestos de trabajo directos e indirectos. Se está trabajando de una manera, por lo que la impresión que nos dio, muy seria y muy profesional a nivel de calidad y de cuidado. Así que estamos muy bien impresionados. Sabiendo que hoy ya hay 1700 empleados trabajando en la, obreros trabajando en la construcción de la planta o que venimos a esta metalúrgica que muy familiarmente comenzó y que hoy está fabricando los módulos, compitiendo con empresas multinacionales y apoyada por el Estado y por UPM para poder continuar. Son de las cosas que nos dejan contentos y con ganas de seguir en esto. Sobre el futuro de la industria, el ministro ve la crisis sanitaria como una oportunidad para captar inversiones. Van a ser tiempos difíciles, pero nosotros los enfrentamos con optimismo porque también son oportunidades, ¿verdad? Uruguay está saliendo bien parado y en ese sentido está llamando la atención en todo el mundo y esperemos que se puedan captar inversiones y proyectos productivos interesantes que dinamicen. Hacia la industria instalada, el ministerio se planta con un perfil dialoguista. Esa es la tónica que le ha impuesto el presidente de la república a esto y desde el ministerio de industria con Paganini estamos alineados a esa forma de gobernar que es teniendo mucho diálogo como lo estamos teniendo hoy con los empresarios, con los industriales, con todos aquellos que producen en el país y que puedan tener alguna dificultad nos van a encontrar para resolverla. Justamente en ese ida y vuelta los empresarios solicitan... Es que busquemos formas de mejorar los costos en general, la energía en particular, los combustibles y que nos ayuden a acceder a mercados internacionales y facilitar las inversiones. Justamente para facilitar las inversiones se han tomado medidas vinculadas con la ley de inversiones y los incentivos que allí se proponen, que este año, si los proyectos para que no se frenen, se aumentaron esos incentivos y se lastizaron los plazos. Ese tipo de cosas son las que normalmente se piden, ¿verdad?